Hey, a ver cómo le digo, clarito, como decí o no Baby esa monotomía, ya me tenía aborrecía Y en la cama nos miramos, yo salgo pa' la calle Hay tantos nenes que me tiran, papi yo voy por la mía Baby arranca pa'l carajo Oh, 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 ey, baby ya no pase el trabajo Oh, 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 ey, baby arranca pa'l carajo Oh, oh, ey, baby ya no pase el trabajo Oh, 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 oh Rai, hasta nunca, mami, ya estoy quemando, nunca te lo doy Tú, bad boy, te voy a esquivar como Floyd Por más que me ruegue, bye, tú me voy Ya no dejo pa' mañana lo de hoy Vete esperando el convoy Tú sabías lo hijueputa que yo soy Dime a ver, tú nunca me crees En la mala siempre hay un estrés Te cambié por tres Pero en cuatro es que la quiero ver La que rico es Desde que está el bloque en el cel ¿Y qué va a hacer? Hasta nunca fue tuyo un placer A mí no me abacores Yo vivo sin temores Y culo de estos colores La cuenta liando en la mía Y entre los mejores No importa cuánto llores Se acabaron los favores Así que dale, mami, boom, bye, bye Baby, ya tú sabes la que hay No me digas, papi, que no soy tu pai Ya te bote de rebaño for life Baby, arranca pa'l carajo Baby, ya no pasa el trabajo Baby, ya no pasa el trabajo Baby, arranca pa'l carajo Baby, ya no pasa el trabajo Así que baby, de vez en cuando De cuando en vez Yo Trato de entender Cuando fue que toda esta mierda Se puso al revés Y esta fue la última vez Otra vez Esta fue la última vez Ya sabes que lo que es Dale, baby, suéltate Prendete Súbete Bájate Mírate espalda y dóblate Tírate, espatarrate Y dime tú por dónde Qué es lo que Tú una vez Una botella roce Y pa' durar 5 o 12 Abre, vi que te voy a penetrar Yo fui tu juguete sexual Dímete, ve intimidar De eso no quiero probar Y después no voy a ir arrepentía Recordando las cosas que yo te hacía No hay precio ni garantía Se hizo y se puso al día Maliciosa, no confía No le baja esta agresía Tirando también el guía Te buscaste una barría Por jugar con fuego En la noche fría Baby, arranca pa'l carajo Que yo no tengo tiempo pa' perder Yo no me dejo ver Si hay gata pa' escoger Te juro que ya tu nombre Pa'l de Blombo aprender Búscate a otro Que te pueda entender Baby, arranca pa'l carajo Oh, 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 oh Ey, baby ya no pasa el trabajo Ya no pasa el trabajo No, oh, oh, oh Ey, baby arranca pa'l carajo Aranca pa'l carajo Que yo no voy Baby, ya no pasa el trabajo Ya no pasa el trabajo No, oh, oh, oh Así I'll be on the drums. Karol G. Karol G. Baray. Buenlajero y acusado. Buenlajero y acusado. Juanca. Obvio la batería, boy. Tu problematic, bebé. No es hasta luego, mami, hasta nunca. Pa' que sepi. Sí.